Hola amigos del canal Random, hoy os traemos un clásico del cine de los 80, así que hoy hablaremos de... Conan el Bárbaro. ¡Dentro vídeo! El padre de Conan le habla a su hijo de su dios Kron, del secreto del acero y de que cuando era niño todo esto era campo. De repente su aldea sufre un ataque y aunque su padre la defiende como puede, al final muere. La madre encuentra el escondite perfecto, ocultarse detrás de unas ramas, e intenta ponerse a salvo con el mini Jorge Sanz. El padre recibió un hachazo en la espalda y luego le atacaron los perros, aunque vemos que el hacha ha desaparecido de su espalda, ya que está en el suelo, pero no vimos como se la quitó. La madre en lugar de huir aún sigue allí y pretende hacerles frente blandiendo la espada con ambas manos, aunque luego vemos que agarra a su hijo con la mano derecha. Entonces llega Talsa Doom, el cual parece estar muy interesado por la espada del padre de Conan. Hombre Talsa, también te digo, no te hacía falta quemar una aldea para conseguir la espada, yo mismo la tengo aquí, y tú puedes conseguirla en espadas y más a muy buen precio. Mirad por favor que bonita que es. Quería probarla con el pimpinelo pero se ha negado. Fijaos en el acabado, fijaos en estos detalles. La buena noticia es que vamos a sortear esta espada. Para entrar en el sorteo es muy fácil, tenéis que estar suscritos al canal random y al canal de espadas y más que lo tendréis en la descripción. También tendréis que poner un comentario diciendo ¡Participo! ¡Por Chrome! El sorteo es internacional, así que podréis apuntaros desde cualquier parte del mundo. ¡Mucha suerte! En fin, ¿qué tal se paraliza a la madre de Conan con el poder de sus lentillas azules y luego le corta la cabeza? Y sí, podemos ver que reciclaron el mismo plano de antes cuando dijimos que agarraba al niño con la mano derecha. Al niño no le ha hecho mucha gracia y se queda con sus caras, las cuales recordará durante todo el tiempo que le mantendrán esclavizado empujando los brazos de un molino que le convertirán en un culturista con melena pero perfectamente afeitado. Un día se lo llevaron del molino y le pusieron a pelear contra otros esclavos random, haciéndose cada vez más hábil en el combate y derrotando a uno tras otro, a pesar de la dificultad de llevar un casco que te tape los ojos. Más tarde le enseñaron a leer y a mejorar su técnica del combate con el típico cliché del profesor oriental que sabe artes marciales. Una noche su amo le libera... pues porque sí, porque es gratis. Así que al día siguiente huye de unos perros pulgosos y por el poder de la casualidad descubre una cueva, donde encuentra a un esqueleto en un trono al cual le roba la espada. Con lo fácil que hubiera sido comprarla en espadas y más y así no tendrías que ir robando a los muertos. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, al salir de la cueva vemos la mano de alguien del equipo técnico sujetando la cadena que Conan llevaba en el tobillo. ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo Conan! ¡Cómo es posible que lo hayáis hecho tan mal! Tras hacerse un abrigo, probablemente con piel de perro, se encuentra con una mujer que le dice que entre en su casa a... calentarse, ¿eh? Pero Conan lo que quiere realmente es localizar al portador del estandarte de las serpientes. Y la chica se lo dirá a cambio de... que le enseñe el bárbaro, ¿eh? Pero ¿por qué mira a la cámara? Bueno, resulta que era una bruja, pero no pasa nada porque se va. A la mañana siguiente se encuentra con un arquiniano encadenado llamado Subotai, que se convierte en su nuevo compañero de viaje. Y se ponen a discutir sobre qué dios es más fuerte, si el suyo o el del otro. ¡Pues la Playstation 5 es mejor! ¡Pues la Xbox tiene más ceraflops! ¡A que te doy una hostia! Conan y su amigo preguntan de la ciudad por el estandarte y les dicen que vayan a la torre de la serpiente. De camino se encuentran a Valeria, que hace su primera aparición con un error, ya que tiene su mano derecha sobre una columna, y al siguiente plano, no. Juntos comienzan a subir a la torre y se deslizan por unas cuerdas para acceder al interior. Allí, Valeria ocupa el lugar de una seguidora del culto de la serpiente. Pero, ¿dónde dejó el cuerpo? Es un misterio. Muy misterioso. Mientras, Conan roba una joya, pero se despierta la serpiente que la custodiaba, y Conan se carga al reptil de plástico. Total, que tras ser descubiertos, los tres amigos consiguen huir saltando a una piscina que convenientemente para la escena estaba ahí. Tras repartirse el botín, Valeria ayuda a Conan a... afilar la espada, ¿eh? El Choachi y compañía andan muy borrachos, con lo que la guardia del rey los captura y los llevan ante Osric, el cual les encomienda una misión, rescatar a su hija del culto de la serpiente a cambio de ser recompensados. Conan decide ir en busca de la Montaña del Poder, lugar donde está Tal Sadum, y por el camino se encuentra un mago random, que además es quien nos cuenta la película. A la mañana siguiente, Conan se va en el camello del mago calvo con unas flores para llevárselas supuestamente a Valeria. Pero aparece en la Montaña del Poder, y vemos que las flores son diferentes. Entonces, ¿le llevó las flores a la chica y luego fue a la montaña con otras flores para parecer un monje hippie? El plan consiste en infiltrarse en el culto, para ello necesita una túnica. Así que aprovecha que el mítico Jack Taylor quiere... forjar su espada, ¿eh? Y le roba su túnica, consiguiendo así infiltrarse entre la multitud. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, le descubren porque entrega el amuleto que robó en la torre de la serpiente. Tal Sadum le pregunta por el ojo de la serpiente, que es la joya que robó Conan en la torre y que le dio a Valeria en el reparto del botín. El de la peluca le dice que descubrió el secreto del acero, pero que el verdadero poder es el de la carne, y le hace una demostración al hacer saltar a una seguidora. Aunque podemos ver que la chica tiene los brazos extendidos, pero al cambio de plano no. Crucifican a Conan, el cual sufre cambios de iluminación muy claros, y se hace muy amigo de un buitre. Tras el paso de los días, aparece por allí su botá y... pues porque sí. Valeria le dice al mago que salve a Conan. Pero, ¿cuándo se conocieron? ¿Acaso le llevó las flores a la chica y le presentó al mago? ¿O le dijo dónde estaba? Es que tiene pinta de que falta alguna escena. El mago pinta runas sobre el cuerpo del choache y Valeria impide que unos extraños seres se lo lleven. Conan se despierta y Valeria le promete que si ella muriera regresaría para ayudarle. Espero que si vuelve de la muerte, no se equivoque tanto con las manos al sujetar la cabeza de Conan. El grupo planea entrar a la montaña a través de una cueva, así que antes de entrar se preparan. Una vez en el palacio, además de ver cómo preparan una sopa de manos con... ¡Potingues verdes! Es el color del cutrerío. También observan la realista transformación de Talsadum en serpiente. Bueno, ¿qué queréis? Es una película de 1982, poco más se podía hacer. En fin, que comienzan a matar soldados random. Y podemos ver que a este tío del casco van a cortarle la cabeza, aunque antes vimos que el casco ya se le había caído. ¡Realismo! También podemos ver algún que otro golpe al aire bastante evidente. Valeria encuentra a la princesa, mientras Conan se enfrenta contra el Thor de AliExpress y Rexor, pero la caída de una columna interrumpe el combate, así que nuestros amigos huyen con la princesa. Talsadum usa una serpiente como flecha que le da a Valeria. Con lo que la chica... muere. Tras el funeral, nuestros amigos se preparan para recibir el ataque de los hombres de Talsadum, los cuales llegan desenfocados. Conan le da la bienvenida a los soldados a su estilo, y con la ayuda de Subotai se deshacen rápidamente de ellos. Aunque pasan cosas raras, ya que Subotai dispara su arco y derriba a dos desgarramantas. Pero... ¿Cómo lo hizo? Ya que vemos que no llevaba ninguna flecha. Subotai está en problemas, pero le ayuda al mago, el cual hace subir el contador de vergüenza ajena al no poder levantarse como si fuera una tortuga con sobrepeso. Pero... ¿Tú no eras mago? ¿Dónde está tu magia ahora? Thorgrin activa una trampa y muere absurdamente, así que Rexor intenta vengarse, pero aparece Valeria la Luminosa que consigue salvar al bárbaro, lo que aprovecha Conan para romper la espada que llevaba el bigotudo, que era la que forjó su padre, tomándose así su venganza. Solamente queda Talsadum, el cual intenta matar a la princesa, pero Subotai lo impide, así que sale huyendo. Conan se infiltra en el templo con la ayuda de la princesa, mientras Talsadum da un discurso a sus seguidores. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! Total, que el de la peluca intenta engatusar al choache, pero este reacciona y le corta la cabeza con la espada de su padre. ¡Hala! ¡Muerto! Y ya de paso al quedarse sin líder, el culto se disuelve. Luego Conan se convierte en lanzador de martillo, haciendo arder el templo y se marcha con la princesa. Al final, se nos cuenta que Conan se convertirá en rey, pero antes de eso tendremos por delante la película de Conan el Destructor. Si queréis que le hagamos el vídeo, pedidla en comentarios, que es gratis. Para entrar en el sorteo es muy fácil, tenéis que estar suscritos al canal random y al canal de espadas y más, que lo tendréis en la descripción. También tendréis que poner un comentario diciendo ¡Participo! ¡Por Chrome! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!